Estamos aplicando una técnica que se llama odología forense y este trabajo es diario. Este trabajo consiste en dar un premio, pero no solamente hablamos de premio o de juego, pelota, sino también hablamos de vínculo con ella que tenemos que tener, que ya recordamos siempre que ellos, ahora le decimos perro, pero también son seres sintientes, así que tenemos que también considerar eso. Y el trabajo es diario y también tiene descanso, una buena alimentación, todo esto, que esto, bueno, sumado al trabajo de adiestramiento, dio este resultado, realmente que fue bueno. Aparte de lo que hace mención del trabajo diario y el trato diferencial que tiene que hacer con los perros que ustedes trabajan, ellos conviven con ustedes ahí en el área investigativa canina, ¿cómo es el día a día de los animales? Sí, tal cual, ellos están ahí en la división y tienen mañana alimentación, juego, hay esparcimiento, es todo, es un conjunto de cosas que va a generar esto, que pueda tener un buen resultado. ¿Tienen contacto con otros perros, con otros animales, no pueden socializar mucho, porque sabemos que son perros muy sensibles también? Sí, no, no, eso es justamente lo que buscamos, socializar y que se forme una manada para que ellos puedan estar más tranquilos. Sí, ese trabajo sí se hace. ¿Actualmente con cuántos perros trabajando en investigación cuentan aproximadamente? Lo que es la técnica de odología forense, estamos trabajando con esos tres perros que están certificados, pero también estamos formando otros cachorros, también para poderlos certificar más adelante. ¿Sí? Sí. Gracias.